de esperanza y expectativas y esta no es la excepción porque todos los equipos arrancan desde el mismo punto las ediciones anteriores nos han regalado grandes momentos cargados de drama y emoción originados por el romanticismo de alzar el trofeo y este año sin duda veremos más o mejor de lo mismo todos los participantes tienen altas expectativas me atrevería a decir que hasta los árbitros ¡A lo bueno! Esta será una justa histórica Este es un gran anfiteatro digno de los mejores partidos Como pueden ver ya comenzamos aquí Y acá viene el pase largo al espacio La alternativa ahora pasa para ellos ¡Ahora sí! Y ahora es uno contra uno Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche ¡Dibala! Pase cruzado de Dibala Buena pelota pero nadie llegó ¡Salvio! ¡Qué habilidad! ¿Este muchacho de dónde salió? Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale La levanta hacia el centro Messi No hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival Argentina Está acertando sus pases No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo Consigue el pase El portero le pegó verdaderamente impresionante la saca casi del estadio Cuidado que esta es muy buena Metió el disparo ¡Gol! Toma Chango Tubalana ¡Qué golazo! Ahora Argentina tiene el juego 1 a 0 Era imposible que lo fallara Señor Martinoli ¿Alguien les ha explicado a estos defensores que tienen que defender? Se vuelve a poner en juego el balón Está 1 a 0 Este gol les quita presión Es tiempo de cuidar el arco para no sufrir Se jugó en corto ¡Qué bien la leyó! Tal como debía ser Eso es falta y tiro libre Molina Y la tiene y se abre un espacio Intenta despejar Un buen pase y esta podría ser la buena Busca colarla Y ahora ya tiene la pelota Señoras y señores Ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda Fernández La mueve a su derecha Y lo vio venir Se la señaló muy bien Y la recibe Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones Habrá que hacerlo mejor la próxima vez Y ahora va largo Y la puede despejar Y ahí va una pelota larga Una intercepción importante Messi Beltrán Vaya bueno Ya la tiene de nuevo Pero bueno Si habíamos empezado bien Pero ya cuantas veces no hemos visto al equipo de Esmo Acaban con el impacto Ahí va el despeje Si se le plantan bien No conseguirán avanzar más Va hacia el extremo izquierdo Qué buena salida Está bien ubicado Sabe que tiene oportunidad El movimiento es bueno Qué buena bola la han colocado Deja en claro la defensa Que no habrá problemas Fue una buena salida No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final Justo cuando todo parecía estar en orden Jugada interesante Arremete con su juego Ese disparo nos dejó perplejos doctor Uf Pasó cerca Ativa la Menos para la derecha Qué bien la detectó Pero bueno Si habíamos empezado bien Pero ya cuantas veces no hemos visto al equipo de Esmo Atención con el disparo Tagle a Fico La rechaza como puede Se agregará un minuto al tiempo reglamentario No, se la quitaron Qué buena jugada Salvio La defensa tiene que replegarse Busca colarla La controla Salvio Qué cabezazo bestial Qué dramatismo Estimados aficionados La pasión que se vive aquí Adentro es verdaderamente sorprendente Ahí está Diez goles Su primera hazaña en este equipo Gol de Argentina No importa cuántos Ni cómo lo intenten Este hombre ha dicho Voy derecho Y no me quito Este futbolista es demasiado para los defensores Ya lo demostró en esta jugada El árbitro toca el silbato Anunciando el final de la primera mitad Quizá el marcador haga creer A quienes no han visto el partido Que ha sido un encuentro con pocas emociones Pero la verdad Es que esa declaración No podría estar más lejos de la realidad Hasta ahora hemos sido testigos De un gran partido El resultado va Uno a uno Espíritu de equipo Y nunca darse por vencido Esa es la actitud Que indudablemente Quieren ver todos los aficionados De sus jugadores Quizá el marcador haga creer A quienes no han visto el partido Que ha sido un encuentro con pocas emociones Pero la verdad es que Esa declaración No podría estar más lejos de la realidad Hasta ahora Hemos sido testigos De un gran partido El resultado va uno a uno Ya estamos en marcha En la segunda mitad Pase cruzado de Dybala Molina Saca la pelota de ahí Con un gran despeje La juega hacia el extremo Esto es la oportunidad para Salvio Molina Hizo todo lo que pudo Para salir airoso Pero ningún equipo Quiso arriesgar de más Buena oportunidad Para el contraataque En esta jugada La juega hacia la derecha Dybala No deja de generar peligro Fierraso descomunal Vaya descuido Vaya descuido Estaríamos hablando De una cosa de locos Giovanni Simeone Messi La hace Estúpida salvada De Martínez Podría llegar hasta la portería Rival Tagliafico Está bien ubicado Sabe que tiene oportunidad Señoras y señores Ese es un ejemplo De lo que no se debe hacer En un contraataque Estamos hablando De esas oportunidades Que no puedes echar Por la borda Se pega la banda Y llega la pelota Hasta él Buena oportunidad Para el contraataque En esta jugada Busca su delantero Esta es la buena Pelota controlada Atención con esta Voltea Y va hacia atrás Interceptó el pase Despeja apenas Con las uñas Consigue el pase Filtrada Le hizo falta Al jugador Bueno Estaban expuestos Y muy vulnerables El jugador sabía Que algo tenía que hacer Para frenarlo Atención Esta es Extraordinaria Esta es su oportunidad De volcar el escenario A su favor Messi Molina Va al flanco Del adversario Decide irse A la segura Va hacia el extremo izquierdo Salvio Pase cruzado De salvio Y ahora Ya tiene la pelota Tagliafico Y le mete Velocidad Un buen pase Y esta podría ser La buena No me parece Lo suficientemente Decisivo Esta clase De oportunidades No se presentan Muy seguido Y por lo mismo Había que aprovecharla Al máximo Fernández Que buena jugada Que buena jugada Lo sacó del hoyo Y va para adelante Dibala Que buena intercepción Esta jugada promete Pero casi ya no tienen tiempo Busca colarla Pase largo al hueco Pase largo al hueco Ah que bien la interceptó Esta va a ser su última Su última oportunidad Esta es la oportunidad Y va para adelante Ambos equipos deben estar Muy atentos Al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto Aprovechar las oportunidades Giovanni Simeone Consigue el pase Dibala Será que esa fue la buena Igual Y tienen una oportunidad Para definirlo Jugada interesante Parece que ambos equipos Se tendrán que conformar Con el Se metió en camisa Don Cebala Si no hubo otra Que marcar infracción Una tarjeta Que no sorprende a nadie Que no sorprende Que no sorprende a nadie 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 Cambio en Argentina Número 21 Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos Número 22 Número 20 Número 6 Número 10 Messi Entran Número 19 Número 99 Número 18 No queda mucho tiempo Bueno, oportunidad para el contraataque en esta jugada Número 19 Cuidado que esta es muy buena Cambio Se van a jugar dos minutos de compensación Esto se acabó El árbitro cierra la carpeta Argentina Solo tuvo que empatar para celebrar Elle se casó Lo haguer El árbitro cierra la carpeta El árbitro cierra la carpeta El árbitro cierra la carpeta En el árbitro cierra la fists Cierra la carpeta Lo haguer Lo haguer Es la cuenta